¡Grace! ¡Por favor, ayúdame! ¡No sé qué hacer con otro! ¡No para de llorar! ¡Ya! ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? No, no es nada. Bueno, si no quiere hablar... ¡Peter! ¡Peter! Peter, no entiendo qué le hice. ¿Por qué me tratas así? Ah, no entiendes. A ver, dime qué he hecho. Además de vivir a costa de la familia, de no apoyarla, de evitar responsabilidades, no has hecho nada. Sin cachita, Peter, sin cachita. No es cachita, es la verdad. Además, tú eres consciente de los problemas que has tenido con la señora Fernanda. Bah, son problemitas, sin importancia, Peter. Problemitas serán para ti, pero para la señora Fernanda sí tienen importancia. Todo esto a raíz de que le dije, uf, por lo que no estaba embarazada. Como si fuera el único que dijo, uf. Bueno, la verdad yo sí sentí un alivio. ¿Ah, ya ves? ¿Y sabes por qué sentí el alivio? ¿Por qué? Porque el esposo de la señora Fernanda es un imbácil. O pite más respeto. Es la verdad, Joel. Ya te casaste. Vas a formar una familia. No puedes seguir por ese camino. O pite, pero si yo trabajo. ¿Qué ha dicho? Que yo trabajo. Yo trabajo. Tú sabes muy bien a lo que me refiero. Que el señor Raúl te dé un sueldo y le ha hecho un favor a ti y a tu mamá. Eso no significa trabajar. Entonces. Trabajar significa entregarse con todas sus responsabilidades. Ser el mejor. Si yo soy el mejor. ¿Cómo ha dicho? Que yo soy el mejor. Demuestra que eres el mejor. Demuestra a la señora Fernanda que tienes ambiciones. No puedes seguir así. Ya, ya, ya. No seas tan comodón. Ya, ya entendía. Ya entendí, Peter. Tienes razón. Pero ahora, ¿cómo hago para que Fernanda me quiera? Peter, ¿me suces una manzanilla, por favor? Encantado. Yo te la llevo. Dije Peter. Cris, por favor, ayúdame, te lo suplico. Ya no sé qué más hacer. Le bailé, le canté, le hice los pasos del show de Fantabuloso. Y nada, nada. Mira, yo en España era canguro, ¿ya? Pero jamás en mi vida me he enfrentado a una cosa así. Ya, Lucina, tranquilízate. De repente tiene hambre. ¿Ya le diste su leche? Dos biberones. ¿Y este niño es una máquina de succión? No, no, no. Cusita, no llores. De repente necesita que le cambien el pañal. Sí, sí, necesita. Ya lo vi. Y ha hecho popó en cantidades industriales. ¿No? ¿No lo cambiaste? Cris, es que yo no sé cambiar un pañal. Tú sí, seguro. Por eso he venido contigo. Además, tú debes tener el instinto maternal más desarrollado que yo. ¿Nunca jugaste con tus muñecas a cambiarle el pañal? No. Si mis muñecas eran una lady, jamás hicieron popó en su vestidito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tito, ¿y los niños en España? No, no, tampoco. Bueno, ya, vamos a cambiarlo en mi cuarto. Ya, pobrecito. Oye, permiso. Cris, ¿puedes cambiarlo, por favor? Pero eso estoy haciendo, Luciana. Pero apúrate, entonces. Por favor, ¿te puedes quedar tranquila? Me pones nerviosa. Sí, es que me estoy volviendo loca. Yo sé. Ay, ya. Ya, ya. A ver, muestra. Un juguetito, tráeles. Un juguetito. Ay, mira acá. No, el juguete. Es uno juguete, Luciana. Acá hay uno. Oto. Oto. No, mamá, se va a la vuelta. A ver, mira por acá. No, 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 no. Ya, si quieres que te cambie el pañal, vas a tener que ponerte bonito. Ay, tú. Ay, tú. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ay, tú. Hola. No, no, no. No entiendo cómo todo eso salió de este niño, la verdad. Ay. Bueno, eres una mala. He estado con el pañal sucio todo este tiempo. Ya, acá hay un pañal limpio para que lo cambies, por favor. Sí, pero... ¿Qué pasa, Grace? ¿Por qué no lo cambias? Es que tengo miedo de que se derrame todo. O sea, mueve. Ah, felizmente tú sí jugaste a cambiarle el pañal a tus muñecas, ¿no? Mis muñecas no se movían. ¿Qué pasa? Es como... Bueno, por el amor del señor Dios. A ver. Sí, ya estamos tratando de cambiar el pañal. Dejen acá a la tía Tere que está haciendo sus pininos porque ya va a tener sus morochitos en algún momento con el cucarachas que yo ya me imagino. En el jardín, mis ñaños jugando, revoloteando y frente a nosotros la torre de los Sifo. Tía, ¿puedes cambiarle el pañal, por favor? Sí, tranquila. Soy una mamá en potencia. Sé manejar esta situación. Ah, ok. A ver, a ver, Otito. Te recomiendo que te montes la respiración. Sí, eso no. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, a ver. Chupi, 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 chupi. Ay, tépalo, tépalo. Tía. ¡Ay! Agárrala, agárrala. ¿Estás bien? Tía. Ay, por Dios. ¿Qué fue eso? Un vendaval. ¿Qué fue esa locura? No, no, no te amas. No llores, no. Yo te voy a cambiar el pañal hoy. ¿Qué pasó con la criatura? Puffy, Puffy. No voy a poder cambiarle los pañales a mi morochito. Tendré que contratar nanas para que los cuiden. Oh, por Dios. Y la señora Nelly, ella seguro se sabe cambiar pañales. Mi bolita está dormida ahorita. Ay, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta laraca? Ay, tenemos un serio problema. Otto. ¿Qué tiene? Queremos cambiar el pañal. No llores. Yo lo hago. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Claro, a mí no me dan las cuestas cosas. Bueno, sí, eso es verdad. Yo mejor me retiro de aquí. Bueno, pero me van a tener que ayudar, ¿eh? Ah, bueno. Vas a necesitar pañal. Ya. Pañitos húmedos. Acá salita. Ahorita te doy. Ahí está. Y talco. Esto no es esto. A ver. Ahí está. Ya. Ah, su madre, Otto. Caramba. Tú sí que eres de los míos, ¿ah? Adelante. Su manzanilla. Gracias, Peter. ¿Hay algo más en que puedo ayudarla? Sí. Necesito un... A ver. A ver. Talquito. Talco, talco. A ver. Ahí está. Ahí, Sofía. Por aquí también. Ya está. Ya. Pañal. Acá. Muy bien. Esto va así. 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 Excelente. La abrochamos aquí. Y ya está listo el Juane. Ay. Caramba, ¿qué le iba a decir? Pero me siento muy bien, ¿ah? No, 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 no ¡Gracias!